Bueno, promete muchas cosas porque es un nuevo reto para el evento el cambiar de sede, pero no solamente por el hecho de cambiar de sede, sino por asumir la responsabilidad de ser un evento presentado por la ciudad de Santo Domingo, o sea que eso hace que valide este esfuerzo de 11 años, que por fin se reconozca el valor que ya hace muchos años se reconoció a nivel internacional de que este es un evento marca ciudad, un evento marca país. Vamos a tener una sede en la fortaleza de Santo Domingo y algunos satélites en alguna de las áreas que están ya remodeladas por todo este proyecto de revitalización de la zona que ha llevado el BID junto con el Ministerio de Turismo. ¿Toda la semana va a ser ahí? Va a ser toda la semana, con una temporada mucho mayor que comienza el 22 de agosto, que son una temporada de dos meses de actividades de todos los ámbitos, pero relegadas a la ciudad Intramuros. También tenemos los emergentes, que hoy mismo ya los seleccionamos y prontamente les vamos a dar a conocer los nombres de ellos, lo que nos pone muy contentos a todos porque realmente presentan trabajos con mucha calidad, porque como nosotros en Dominicana Moda somos bastantes exigentes, pues ya ellos conocen nuestra línea de trabajo y lo hacen muy, pero muy bien hecho. Bueno, mira, completamente distinto en todos los sentidos. Ya perdimos, como te digo, la casa familiar que se convirtió en embajador a través de 11 años, porque aparte de todo la estructura física, el gran cariño que hay ahí por nosotros, cómo nos desenvolvíamos, ahora nos vamos a la calle. Entonces ha sido un gran reto, pero definitivamente estamos acostumbrados a manejar estos eventos. Es más complicada toda la logística, pero ya está diseñado todo lo que va a ser la parte de estructura, ya está todo diseñado, hay planos hechos, dimensiones, o sea, está todo ya visualizado. Y de acuerdo al lugar donde vamos a trabajar, con una sede central en la fortaleza Osama, y ya hay una serie de puntos satélites que también están ubicados. Entonces por esa parte vamos caminando. Al igual hemos tenido reuniones con las autoridades del ayuntamiento y de la ciudad colonial, ubicando ya lo que son los puntos para lo que es el parqueo, la seguridad, ese tipo de cosas, que es la otra parte de la logística del evento. O sea, comenzamos a trabajar prácticamente desde que terminó la edición pasada, y ya hemos avanzado bastante, ya está estructurado. Bueno, el elemento principal que tiene está en el logo, que es un farol colonial, eso es la línea gráfica, pero ya a nivel de montaje vamos a trabajar, como trabajamos siempre, con una pasarela neutra, y todo el montaje que se va a hacer es envolviendo lo que necesitamos. Pero yo creo que el gran motivo, la gran decoración es la zona en sí. No, los diseñadores, los que trabajan en la pasarela, van a tener la libertad, al igual que teníamos en la anterior sede, de trabajar con sus ideas en la pasarela, pero hay muchos desfiles, como te expliqué, que van fuera de la sede principal. Hay, por ejemplo, desfiles que se van a hacer en las escalinatas de la final de la calle El Conde, que el diseñador fue, se inspiró, sabe cómo va a trabajar todo. Hay otro en la fachada norte de la catedral, en el parque Colón, otro va a ser en otro pequeño parque de la zona, otro en un restaurante. O sea, cada diseñador está buscando su espacio dentro de la ciudad colonial. Hay una gran expectativa, sobre todo en el sector del turismo. Todos los hoteles están anunciando esta gran actividad para final de año. Estamos haciendo contactos para que vengan artistas internacionales a los diferentes desfiles, que van a ser anunciados en la próxima rueda de prensa. Estamos tomando todas las medidas de seguridad, de parqueo, para que este sea un gran evento que impulse la ciudad colonial. Y nos sentimos muy contentos de poder apoyar a personas que vienen haciendo un esfuerzo durante más de 10 años y que encuentren el apoyo de su ciudad. Al final, la ciudad es la gente y la gente es la ciudad. Estamos haciendo coordinación con Uber y con diferentes compañías. Vamos a tener un sistema de valet de parking, carrito de golf. Estamos tomando todas las medidas del lugar y tomando países como Cuba, que se hizo en el casco histórico, un gran desfile de toda la organización que ellos realizaron allá. Para esto estamos trabajando un equipo de la alcaldía del Distrito Nacional con el equipo de Sócrates Maquini, que ya tiene la experiencia de realizar este evento en más de 12 años. y nosotros nos vamos a encargar de la seguridad y la logística aquí en el casco urbano.